Bueno, Alfonso, ya casi finalizando ya con la junta de IGO, con la producción 2019-2020. Sí, buenos días. Estamos ya en las últimas juntas, aquí era una o dos entregas más, ya la producción de este año finaliza. Por suerte, buena demanda de la fábrica, lo único que la producción este año ha sido diezmada un poquito, un 40%, cálculo yo, más o menos, nos faltan los números finales, pero un 40% menos que normalmente que se hace todos los años, no se sabe si porque hubo poco frío en invierno o algún frío tardío, por ahí a veces lo pasma el IGO y se cae cuando apenas nace. Es decir que el IGO necesita de un invierno fuerte para tener una buena producción también. Sí, sí, necesita frío en el invierno, pero por ahí a veces los juegos de esos cambios bruscos de temperatura en la primavera, cuando el IGO está chiquito, ahí se cae este año, y bueno, tenemos un poquito menos producción que otros años. Una pena. Una pena, sí, una pena. Pero bueno, nos vemos, la primera vez que venimos acá y decíamos, la sorprende la cantidad de vehículos que van ingresando con cajones, dos, tres, hasta diez cajones, algunas camionetas, dejando y depositando acá la producción, ¿no? Sí, y eso que ya ahora vienen pocos productores porque ya está terminando el cosecho, pero normalmente hay ochenta productores que traen la producción acá para que nosotros la entreguemos a la fábrica. Ochenta productores de IGO, ¿cuántas hectáreas son las que tenemos en Colonia Carolla? Y es complicado saber porque hay pocos productores que tienen una hectárea, los otros tienen cabecera de las viñas o los costados de las acequias, lo que fue tradicional de nuestra colonia, siempre ponen para, bueno, para la producción propia, y bueno, y después fueron agregando un poquito más y lo que les sobra lo traen acá. Oye, ¿alguien incentivos para que el productor comience a sumar nuevas plantas de higueras? Sí, se está poniendo, la municipalidad está haciendo plantas para repartir a los productores para que se pongan un poquito más de producción y se está tratando de poner una variedad que sirva también para mercados, porque acá en la zona tenemos, hay dos productores nomás que tienen para mercados, yo tampoco ahora les siento imponiendo para mercados, sino es todo para fábrica, para industria, y el higo en fresco es demandado acá en la zona. Contanos un poquito, porque muchos no conocemos, ¿cuál es la diferencia entre una producción y otra para fábrica o para otro tipo de producción? Sí, pero el higo en fresco hay dos variedades, el negro que es el turco, y el cuello dama que son para higo en fresco. Los otros higos, el higo común, tradicional, de la cola en el que trajeron nuestros abuelos, es para industrias, es un higo que es muy blando y no dura, no tiene duración, o sea, en un día ya se pone feo. En vez de los otros higos son un poquito más secos y duran un poquito más para vender en los verdaderos. Bueno, eso también a la gente hay que explicarle, ¿no? Que el higo, como decía, el común al menos es de un día para otro, y si no ya lo perdió la producción. Sí, sí, no dura, o sea, y en la medio planta tenemos que juntarlo día por medio cada dos días, o sea, no se puede juntarlo. O sea, el higo el mayor problema es ese, la juntada es un poquito complicada, hay que juntarla mañana con todo fresco, porque si no pica la leche. Entonces, hay que juntar cuando está fresco, con mucha ropa, hay que tener precaución en eso. La producción sea para juntar, se hace de forma manual, árbol por árbol, y se tiene que hacer a la madrugada para no sufrir la picazón desde que deja muchas veces la planta. Sí, sí, hay que hacerlo a la madrugada antes que el sol apriete, porque si no es medio complicado. La mayoría de los productores arrancan bien temprano, entonces ya tipo 10 y ya lo están trayendo para acá. Bien. Toda la producción de Colonia Carolla se concentra acá, y de acá parte hacia la fábrica o hacia otro tipo de producción. Sí, viene acá y de acá va a fábrica Dulcor, Orieta, Bari en Córdoba, acá en la Norco de Ovesa que es Fidolfo, y una fábrica también en Rodríguez Prieto en Mendoza estamos mandando. Se partió un poco por cada lado. Bueno, contaba recién que nuestros antepasados de Colonia Carolla trajeron las primeras plantas de higo, algo que se fue perdiendo, pero que Colonia Carolla comenzó a recuperarlo a través de esta fiesta, ¿no? Sí, con esta fiesta, y la verdad que como le es rentable a los productores, lo que sí, bueno, nos faltó de haber hecho un poquito más de una quinta más grande, que ahora se pide más un código de trazabilidad, todo eso, y si no hay una quinta más o menos grande es medio complicado de llevar a cabo. A mí me falta un poquito de hacer una producción un poquito más extensiva, un poquito más grande, aunque sea de un hectáreo por cada uno. En caso de que algún productor quiera comenzar a hacer la producción de higo, ¿en cuánto tiempo una planta que ha puesto en su chacra pueda comenzar a cosechar sus primeros frutos? ¿Cuánto tiempo pasa? Sí, es medio lerda. Yo calculo los primeros higos, puede ser tercer año, pero una producción entera te va en cinco años. Cinco años. Y no entera un 70%, ponen en cinco años. Sí, el problema es que hay que esperarlo mucho. Sí, sí, sí. ¿Y después de la planta tienen que tener cuidados especiales, como hay, por ejemplo, la vid, que en Colonia tiene que tener cuidados específicos? No, no, la higuera lo que tiene es poco cuidado, poco fumigación, es algo bastante frústico dentro de todo. Hay unos pequeños detalles que hay que tener en cuenta, pero poca poda, casi nada. No, no, la verdad es que no llevo muchos labores. Bien, lo que me importa acá es el clima más que nada para la planta. Sí, sí, no, el clima es apto para acá, para el rigo. Una zona que produce bien acá en la zona, en Colonia Carrocha. Bien, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.